hola qué tal cómo están viciosos de mar y bueno segunda oportunidad de reaccionar a cristales y estrellas cristales nexo que me mandan mis suscriptores en mis redes sociales ok en la cual es vicioso bueno comencemos con este cristal nexo de seis estrellas bueno vicioso crédito correspondiente capitán américa de la segunda generación no pasa nada entre los tres yo quería carna por el que tiene sus daños respectivos no que electro más o menos no pero carna para mí que está vicioso que esa empezamos con un personaje sal que le sale acá a los suscriptores cada vicioso el cristal nexo a la miércoles no dar débil dar de vista mejor a lo mejorado si no hay más un rodador nocturno también es bueno como defensor por ahí todavía pero dar de 20 buena visión también les quiero comentar de que algunas imágenes y algunas imágenes son de las redes sociales o son del grupo de whatsapp algunas capturas que he conseguido ahí créditos correspondientes que hay bueno cristal nexo y tu cristal medio dual no sale de 3 4 5 estrellas hércules vicioso que tal suerte a miércoles buenas le debe ser un level 44 por el vicioso no está bien está bien al local vicioso diane y bueno es un halcón un personal que lo mejoran hace buen tiempo tiene buen daño rango máximo sí me gusta me gusta un personaje sí a dos loca a san san y es un cristal creo que si no es un cristal dual esos dual nuevos que salieron de 12 mil 500 estrellas que puede escoger la clase que tú quieres de 6 estrellas y uso tecnológico ahora qué suerte a ojo a omega sentido algún día me saldrá de 5 no lo tengo ni de 6 me gusta tiene buen daño para que se utilizara así pero acá vicioso cocox 14 qué te puede decir su personaje bueno no es malo vale 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 tiene buen daño sí me gusta me gusta porque no rango máximo no rango 2 es bueno eso lo que es vicioso ducati bueno que te puede ser vicioso te salió una misma de la antigüita de 6 para arena no más simplemente vicioso que te puedo decir todos acá say croc say croc no es un fantasma de 6 locales duplicado si no equivoco muy buen personaje tiene un daño muy bueno sin es que con avispa y con alma o también con hud me gusta el daño para guerra muy bueno en varios caminos y vicioso saludos acariciosos al nubis que te puedo decir me encanta cuando yo en guerra en el camino 4 no lo tengo de 6 pero de 5 es bueno me gustaría es vicioso que me sale en la apertura que viene excelente para el abismo el laberinto el acto abismo el acto 6 acto 5 acto 7 excelente igual un motorista fantasma también es uno de los personas que estoy buscando de 6 no lo tengo solo tengo de 5 pero el motorista fantasma vicioso sin dúplica excelente debe de 58 dar jose a la que tal suerte vicioso algún día me saldrá de 6 vale algún día tengo fe todavía vicioso tengo fe que me salga este personaje pero bueno vamos continuamos un cristal nexo blain vicioso no no este mi serán de no play me gusta contra el personaje místico se lo baja todo y está dormado todo lo místico no si yo me iría por él me encanta blain se regenera también pero si no me equivoco tiene que estar duplicado para que se genere no me acuerden pero bueno acá del 60 menos no se ve es diferente de otro país debe ser pero le salió a Nick Fury y este cristal es el cristal que te puedes coger que te sale de 5 y de 6 estrellas no que tal suerte a les salió ni yo lo quiero duplicar a mi nick de 6 vicioso para llevar al rango 3 el pepe saludo vicioso el san wilson el capítulo san wilson pues no wow no está bien buen personaje bueno pero también estaba fantasma pero está bien está bien buen personaje no es malo saludo acá a jota rodríguez ya lo tengo me salió hace unos meses atrás la apertura no hace un mes atrás no claro fue me encanta ni un rato 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 bueno yo le digo el torito bueno defensor defensivo místico excelente bueno acá otro vicioso cristal nexo a la que no no coloso vicioso coloso aunque cersei es buena pero coloso mejor escuro dudadero imbloqueable es un personaje muy con daño cantidad además escuro dudadero el golpe fatality excelente con golpe fuerte mamá uff papá sí coloso saludos acá a ades wow bueno vicioso el rey del espacio bueno es bueno es bueno ok no acaba de duplicar rango sí está bien defensa atacante me gusta saludos vicioso sandro lara vicioso se me acuerdo de mares que me hacen capturas de mi febo hidro discorno aguón de seis sandro bueno es que está bastante bueno y además lo mantenía por defensa ojo sí bueno ala vicioso un cristal normal sandro guau esos cristales que te sale de de estos cristales son los cristales de las misiones secundarias anteriores y le salió capitana britania a la mierda que tal suerte vicioso es decir mucha suerte ya alex saludos vicioso bueno guillotin 20 a 99 es un personaje bueno me encanta para peleas laras excelente entre los personajes este tecnológico me encanta la cual es la mejor suerte que tienes a poca luís ni siquiera lo tienes rango máximo si es uno de los mejores personajes que te puede decir ese personaje mutante me encanta tengo un rango 3 tengo un gameplay vaya a ver si quiere cómo utilizarlo ok acá bueno acá tenemos el nombre vicioso pero igual le salió yo quiero a ese personaje quiero a escorpio vicioso jajaja ya sé que algún día va a salir porque me encanta es un personaje bueno tiene buena y como defensivo me gusta algún día me saldrá bueno que está el nexo de ese abuelo ya lo tenía no es otro bueno creo que si no es bueno acá lo otro vicioso mando su capte que no se ve bien pero igual gracias bueno bueno salió regular un nivel 45 creo que está bien para comenzar está bien quizás mal no es vicioso del crédito igual saludo acá a carlos pr vicioso que te puedo decir me encanta domino rango máximo si no tiene otra opción porque es un bueno que tiene un buen daño si me gusta entre los mutantes aceptables muy bueno saludo acá vicioso beta beta code cristal normal y te sale un fantasma muy buena suerte vicioso en estos cristales normales a veces hay buena suerte a veces mala suerte yo cuando hago me fue un poco mal a mí no a también quiero comentar si quiere que tenga aperturas de cristales en mis redes sociales desliza el vídeo de acá abajo vas a ver mis redes sociales escribe por inbox para hacerte la apertura de cinco o seis estrellas que tengo muy muy buena suerte que ha hablado a partir de ustedes y muchas gracias también a todo lo que ven este vídeo reacciones les gusta este vídeo no les gusta cuando hago reacciones a la semana uno o dos a veces les gusta me dejan ahí su super like todo me encanta gracias por el apoyo cuando estos vídeos y sigue mandando más canturas para hacer más vídeos pues no entonces acá a guete bueno es una ui me salió yo no voy a ganar lo tengo yo voy a rango 2 si no me equivoco Brad Widow muy duplica sin duplica excelente ojo vicioso que tal suerte es una level 60 ok vicioso titán dorado dorado titán dorado va un kit y excelente que te puedo decir el daño que tiene la temperatura que hace a más temperatura le metes un especial un especial un papá me encanta una de las mejores vicioso uno de los mejores acá vicioso de pool bueno no es que sea malo tiene su daño por ahí bueno no es malo que no muchos no nico entonces que es malo es bueno henry wow nino rango máximo defensivo y atacante me encanta el personaje tecnológico y acá saludos acá a ya vi rey vale ya vi rey capitana de britania rango máximo no rango 2 rango 2 si ahí ya tengo más no jaja y bueno comentamos con el video que vienes la reacción me dice más si te gustó super activa la campanita de notificación y si me dejas un comentario por ahí en que perna que te dejo te dejo tu corazoncito que nos vemos y suscríbete